¡Suscríbete al canal! Este es el momento en el que todo dominicano que llamó a este número, a Luna TV, Canal 53, a Luna con el Pueblo, que está ahí en la tómbola, está nervioso si está en la cama, si está en el comedor, si está en el juego de sala. O en su trabajo, mirando por el teléfono. Está esperando, ansioso, que comiencen a sacar los numeritos de esa tómbola para ver si salen ganador o ganadora. Tenemos a Valentina, la más querida de acá, hija de acá y hermanita de la que ya viene por ahí. Ahí está, vamos con la primera, que se vea Valentina. Muy bien, Valentina, muy bien. Reclama su espacio. Muy bien. Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo. A la gente le gusta de abajo. Sí, sí. Es un televisor de 53 pulgadas. De 53 pulgadas. Recuerden que deben decir... Te regala Género Autocentro. Correcto, deben decir Luna con el Pueblo. Ahí está. Tenemos... A ver, dele ahí, dele ahí. Vamos a ver, márquelo ahora. Ahí sí, dele allá. Debe decir Luna con el Pueblo. Lo sentimos. El número que ha marcado no existe. Por favor, inténtelo de nuevo. Correcto. No es que no existe. No existe. Por eso es que la gente tiene que marcar correctamente. Correcto. Extraiga otro. Digo, decirlo claro cuando llama, porque a veces se confunden. Sí. Y repetirlo con claridad. Y viene el siguiente. Valentina, Valentina. Viernes por la noche. Cae muy bien quien se lleve este televisor de 53 pulgadas. Agarra, se lo pide. Ahí, le voy a hacerle allá. Así, ahí. Marco. Ahí. Vamos a ver, a ver, a ver. Ahí está. Está sonando. Está con el Pueblo. Ay, Dios mío. ¿Quién nos habla? Ernesto Estánce. Pero nosotros tenemos un nombre de una mujer aquí. Hay una mujer aquí. Sí. Hay una mujer. ¿Quién más llamó de allá? María. María. María, ¿qué? María, ¿qué? María Rodríguez. María Rodríguez. No, pero fue María que se sacó. No es que se arro. Vamos a ver, María Rodríguez. Ahí está, María Rodríguez. María Rodríguez. ¿Y usted qué es de María? Esa es mi esposa. Ahí se pelea en equipo. ¿Dónde está María, hermano? ¿Dónde está María? Estoy aquí con él, ¿eh? ¡Ah, María! Felicidades. María, debe ser una breve preguntita, María. ¿Qué a usted le dijo? Mi amor, coge el teléfono tú, que yo voy a estar haciendo algo. ¿Qué pasó? Dime, a ver. Oye, hermano. Parece un segundo que no se va a ir, pero... Ok, baja ya y... Baja el volumen un poquito, baja el volumen un poquito del televisor. Bajaste, María. Diga. Te preguntabas que en este instante, cuando comenzó el concurso, ¿qué tú hiciste? ¿Qué pensaste? ¿Qué le dijiste a tu esposo? Mi amor, si suena el teléfono, cógelo y ya tú sabes. Luna con el pueblo. ¿Qué pasó? Que no se oye en el teléfono aquí. Pero, ¿cómo va a ser...? Bájalo a la televisión. No, no, mire. Por la tele. Por la tele, que después va a ir un... Póngase el teléfono, baja el televisor totalmente, tumba el televisor. Está mudo el teléfono. No, en televisión. Acérquese el teléfono al oído. Acérquese el teléfono al oído. ¿Me está escuchando ahí? Sí. Póngame a María. Está ahí. Hola. María. Sí. ¿Me está escuchando? Sí. María. Sí. Me escucha, ok. Yo te pregunto, María. En ese momentito, cuando comenzamos el concurso, ¿qué tú estabas haciendo? ¿Qué le dijiste a tu esposo? Con la mano cruzada, pidele señal que yo fuera ganadora. ¿Qué le dijiste a tu esposo? Y María, ¿de qué sector es que tú nos estabas llamando? Eso estábamos haciendo el gano casino, y el perén de la rica, cruzada, y el señor que se llama una de las ganadoras. Ok, mi amor. María, ¿de dónde nos llamaste, María? María, ¿de dónde llamaste? Dígale. ¿De dónde llamaron? De la Pradera Bellavista. De Bellavista. Ah, de Bellavista. ¡Qué gusto! ¡Merecidísimo! ¡Qué placer, qué gusto! ¿Y cuánto tiempo? Pregúntale, David. ¿Hace qué tiempo ustedes llamaron? A principios de Inés. A principios de Inés. ¡Qué bueno! ¿Cómo se sienten en estos momentos? ¿Qué siente María? ¿Qué siente su distinguido esposo en este momento? ¿Qué están sintiendo en este momento que se llevan un televisor a nombre de Género Autocentro? ¿Nos oye? No, no, es que no. No hay un retorno. No hay un retorno. María, el viernes. A esta misma hora. A esta misma hora. No a esta, a las ocho tú vienes. Ajá. Ok, vengan los dos. El viernes. Marido y mujer. Sí, ok. Ok. Gracias. Hoy no se duerme ahí. Hay que celebrar. Yo quiero que tú veas qué televisor. Sí. Ay, ay, ay. Televisor de tecnología 4K. Ella lo vio. Valentina lo vio. Valentina lo vio. Un televisor precioso. Bueno, Valentina, es tu turno para los saluditos que tú quieres mandar. Claro, lo que tú quieras decir. Sí, cómete el micrófono. Porque hoy fue rápido esto. Sí, hoy no. Adelante. Enfócamela ahí. Hola, mi nombre es Valentina y yo le quiero mandar un saludo a mi primo, José, a mi mejor amiga Lía, a mi amiga mía y a mi abuela. ¿Y tu abuela cómo se llama? Eh, Altagra... No. No, lo que pasa es que como le digo. Cuando decimos Tita, a la hora de decir el nombre, ella siempre está como que no sabe si va a decir Tita o va a decir Nidia. Nidia, sí, es la cosa. Así que... Y a Victoria. Victoria. Victoria, ay, ay, ay. Victoria es la que viene. Y Coco. Tú vas a dejar a Coco. Y a Coco. Señora, misión cumplida. Más que un gusto, un placer enorme. Vale, eh, David va a hablar ahora. Sí, sí, sí. No, el próximo viernes. El próximo viernes que vengan a retirar su... Exactamente. Su televisor. Usted decía, dama... ¿Cómo? No, no, yo lo que decía es que... Caballero. La verdad es que yo quería que fuera una mujer, que se sacara el televisor. Fue una mujer. Y estoy tan feliz de que haya sido Doña María de Bella Vista. Y lo que me dice Valentina y David, que es un televisor grande, 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 para que sigan viendo... Modernísimo. Última tecnología. Para que sigan viendo a Luna con el pueblo. Sí, así es. Ahora cierra nuestro... Y me vean a mí también. Ah, ok. Nosotros agradecemos. Muchos espectáculos y mucho más. Noticias, informaciones. Gracias. ¡Y Luna TV! ¡Luna TV con el pueblo! ¡Luna TV con el pueblo! ¡Luna TV con...